Señor, déjame lo que conteste el teléfono Hola mi amor, soy yo Solo te llamo para decirte que te quiero Y que Cristo ha cambiado mi vida Ya no soy el mismo Regresa a casa por favor Es que no sé si creerte Sé que te he hecho mucho daño Pero créeme por favor Ya no soy el mismo ¿Cómo puedo saber que ya no eres el mismo? Si no me crees, entonces escucha Dame una oportunidad Para tenerte junto a mí Dame una oportunidad Para quererte Dame una oportunidad De demostrarte que Jesús Ya me salvo Y libre soy Ven, ven Ven, que te necesito Ven, ven por favor Dame la oportunidad De demostrarte que Jesús Ya me formo Hoy nuevo soy Ven, ven hoy a Cristo Ven, ven tú también Cristo me llenó Cristo me llenó de amor Y lo quiero compartir Contigo hoy Querida flor Ven, ven corazón Ven, ven por favor Ven, por favor Ven, 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 ven por favor Ya no temas Cristo ha cambiado mi vida Y lo quiero compartir contigo Por favor Te quiero Te quiero Y no te quiero perder Ven, esposa mía Ven, 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 ven por favor Ven, ven, ven a Jesús Abrele tu corazón Para que sepas que Jesús Si es amor Él te ama Él te ama a ti Dame una oportunidad Para tenerte junto a mí Dame una oportunidad Para quererte Dame una oportunidad De demostrarte que Jesús Ya me salvo Ya me salvo Y libre soy Ven, corazón Ven, por favor Ya Cristo Me salvo Y nuevo soy No temas no, te lo pido hoy, ven al Señor, ven por favor, te quiero Y tu salvación será mi petición, querida flor, ven a Jesús, ven, Él te ama Yo quiero que tú sepas que Jesús ya me salvó, hoy libre soy, te quiero Te quiero, te quiero amor, regresa